¡Mamá! ¿Estás bien? Laura Lebrel pierde la vista. ¿Por qué me se apagó la luz? Me está apagada, está encendida. Pero no el oído. ¿Cómo se te ocurre citarme aquí? Vamos a dar lugar. Tienes que matarla ya. Estaba mirando la portada de este periódico. ¿Qué hay aquí? Mujeres, cuatro. Dios mío. Una de estas cuatro mujeres va a ser asesinada. Episodio estreno de Los Misterios del Aura. Este viernes a las 21.